Bueno, creo que la sensación de haber empatado es agridulce porque, bueno, creo que fuimos superiores durante todo el partido, creo que se notó, fuimos gran parte del partido superiores a ellos y bueno, creo que el empate nos sirve, no sé si nos sirve un sabor agridulce como te digo, pero bueno, queda una final allá que la vamos a jugar a morir. Bien, San Martín de Progreso es un equipo difícil en frente, pero ustedes, en cuanto a la dinámica del partido, da la sensación de que, como vos decís, fueran un poco más. Sí, sabíamos al equipo que nos enfrentábamos, ellos hace mucho tiempo que no conocen la derrota, pero bueno, creo que lo que trabajamos en la semana lo pudimos plasmar bien y bueno, creo que hicimos un buen partido, como te digo, creo que fuimos superiores a ellos y bueno, queda la revancha allá, es una final que hay que jugar a morir. En lo personal me imagino que contento porque, bueno, ya venías, habías convertido un gol la otra vez, ahora volviste a convertir de a poquito, también ganando en confianza. Sí, la verdad que, viste, para uno, en lo personal le sirve para agarrar confianza, la verdad que esto es algo nuevo para mí y bueno, poder convertir es algo muy lindo, ¿no? Bien, ¿cómo te estás sintiendo en el equipo? ¿Lo ves bien al equipo? ¿Qué le dice Gonzalo? Bien, creo que me estaba costando adaptarme un poco al equipo y ahora bueno, gracias a Dios, estos partidos después de la lesión que tuve me vinieron bien, así que bueno, contento por el grupo que hay, por el grupo que formamos y bueno, hay que darle para adelante, ¿no? Bien, ahora, Manu, nos queda mucho tiempo, bueno, queda obviamente toda la semana para prepararlo, que será la vuelta en progreso, van a ir a buscar la clasificación, ¿cómo crees que va a ser ese partido? Sí, bueno, creo que vamos a trabajar durante toda la semana con los técnicos, creo que ellos de afuera lo habrán visto bien, ¿no? Al partido, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que podemos tratar de solucionar para, bueno, para sacar una victoria y la clasificación allá y darle una alegría a toda la gente, ¿no? Es lindo el marco, la verdad, hacía muchísimo que no se veía un Rogelio Fedele tan colorido, tan lindo, más allá de que bueno, el día esté en un helado. Sí, ni hablar, creo que bueno, el día fue frío, no fue un gran clima como el que esperábamos, pero bueno, creo que había mucha gente y bueno, por lo menos no sufrimos la derrota y más que nada decirle que confíen, que bueno, que le vamos a dar la clasificación el domingo que viene. Manu, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, déjame mandar un saludo a Pepe Meiner que me dijo que le mande un saludo, muchas gracias.